Una serie de movidas fraudulentas planificadas para una monumental estafa. La víctima, una multinacional, Grupo Unicomer, con sedes en más de una veintena de países. Si no se descubría, era un negocio redondo, plata fácil y en cantidades astronómicas. La trampa tenía un ideólogo, Luis Zaguier Blanco, su socio, Gabriel Mersán. Ambos venden a Unicomer la cadena electrofácil. En la tercera línea, Néstor Añasco, uno de sus administradores. Todos confabulados para una ingeniería delictiva de alta gama, con cargos que iban desde estafa a lavado de dinero y otra serie de delitos conexos. Y cuando la empresa perjudicada apela a los mecanismos legales para resarcirse de los daños, aparecen sospechosas trabas. Con las escuchas telefónicas divulgadas por Mabel Renfell, salieron a la luz ciertas operaciones de claro tinte mafioso. Fernández Lipman y Carmelo Caballero se jactan de lo que le hicieron y le están haciendo a la fiscal a Teresa Rojas. Imagínense una fiscala tratando de ser escuánime en un caso. Carmelo Caballero parece le está defendiendo a Luis Zaguier Blanco. Entonces hablan, todas las movidas son para favorecer al cliente de ellos. ¿Cómo la sometieron? ¿Y cómo intentaron anularla, sacarla del medio? ¿Le hicieron llorar? ¿Le patotearon? En diciembre del 2015, la multinacional Grupo Unicomer adquiere las acciones de Wisdom Products AECA, propietaria de la firma Electrofácil, siendo los vendedores Luis Zaguier Blanco y Gabriel Mersan. Lo que los compradores no sabían era que tanto Zaguier Blanco como Mersan les tenían preparado un presente griego. Antes de la operación, Zaguier Blanco y Mersan habían alterado los libros contables y el estado financiero de la firma, para simular ganancias astronómicas pero inexistentes. Para ser más claro, una empresa de poco valor, a través de estas simulaciones tramposas, pasaba a cotizarse en más de 30 millones de dólares. Resulta ser que 24.450.000 dólares eran operaciones de crédito irreales, inexistentes. Se fabricaron esas operaciones. Con lo cual, el señor Luis Zaguier produjo un engaño en los inversores y pagaron el precio que no era real. Pero la historia tiene otros condimentos más curiosos. Ya con las acciones en su poder, Grupo Unicomer, con toda buena fe, dejó que Zaguier Blanco, Mersan y Añasco siguieran con la administración de la empresa. El típico caso del ratón cuidando el queso. Pero cuando la auditoría ordenada por los compradores detectó la trampa, ardió Troya. Crudamente quedaba a la vista que la condición económica de la empresa era absolutamente irreal, totalmente distinta a la que hicieron ver antes de su venta. Y Grupo Unicomer decidió desvincularse de Luis Zaguier Blanco, Gabriel Mersan y Néstor Añasco, que seguían administrando la empresa. Y solicitó que la Fiscalía investigue la posible comisión de estafa y producción de documentos públicos de contenido falso. Y la justicia comenzó a pisar de los talones a Luis Zaguier Blanco, Gabriel Mersan y Néstor Añasco. Extrañamente, Zaguier Blanco siempre hallaba alguna vía de dilación y escape que le favorecían a él y a su socio Gabriel Mersan. Ahí empezó otra ingeniería de la trampa, con la participación de Michael Benjamín Burt Galeano, Karina Elizabeth Zelaya Cáceres, Sirvelius Fernando Benítez Bordón, entre otros, para un entramado descarado y perverso que le permitiera a Luis Zaguier pagar, entre comillas, la fianza récord de 30 millones de dólares, arrimando, por ejemplo, títulos de propiedad de dudoso origen. Otro botón de muestra es un inmueble que se pondría como fianza en dos causas judiciales y dos juzgados diferentes. Además, el secreto estaba en la defensa de Zaguier Blanco, Gabriel Mersan y Néstor Añasco, que operaba desde el propio jurado de enjuiciamiento de magistrados. Dice que la fiscala denunció estos casos y nadie le hizo caso. ¿Y cómo le van a hacer caso si los que estaban organizando todo esto son los que tenían que hacerle caso? La fiscalía todavía no se notificó de lo que nosotros estamos haciendo. No nos está desde ayer. Qué puta, bueno, pero en resumidas cuentas, yo creo que volvió a salir así como nosotros queremos. Salió esta cagada como palo de gallina. El 7 de julio del 2017, Luis Zaguier Blanco ofreció como fianza un inmueble con matrícula F-132395 del Distrito de Juan Manuel Frutos, con escritura pública número 16, labrada el 22 de marzo del 2016, ante la escribana Bárbara Lorena Zanabria García. La tasación hecha por la licenciada Karina Zelaya Cáceres el 11 de julio del 2017, cotizó el inmueble en 3.648.160.000 guaraníes. Pero, oh sorpresa, el mismo inmueble vuelve a aparecer después como fianza de Luis Zaguier Blanco en otros dos casos, uno por estafa y otro por lavado de dinero. Eso sí, la tasación se había acrecentado de manera astronómica. De los 3.648.160.000 guaraníes, unos 650.000 dólares, había subido a 2.341.380 dólares, más del 300% de su tasación original. Cosa de locos. Pero faltaba la guinda de la torta. Para evitar la prisión, Zaguier Blanco sacó de la galera otro inmueble. Esta vez, en el Distrito de Itacurí, un inmueble que como fianza real, al parecer solo existía en la imaginación de Zaguier Blanco. Estos títulos presentados por Zaguier son documentos, no son títulos, porque los títulos los tiene la gente que está ahí en ese campo, está cultivando el terreno, tiene mensuras judiciales. De manera que estos títulos que fueron presentados son meros documentos, son meros papeles. Pero en algún momento, las dilaciones y pretextos para evitar la prisión ya no fueron suficientes. Y Zaguier Blanco tuvo que ser sacado de su casa por la fuerza pública. Zaguier esquivó por un tiempo la prisión, apoyado en simulaciones tramposas. Se fabulaban hasta malestares físicos para evitar saldar las cuentas. Durante el proceso, Néstor Añasco, una de las piezas clave, admitió los hechos que se le imputan y pidió la suspensión condicional del procedimiento. Dijo que cumplía una función gerencial en Electrofácil, pero siempre en calidad de subordinado, y que no obtuvo beneficios de la venta de la empresa. O sea, cumplía las órdenes de Luis Zaguier Blanco y de Gabriel Mersan. Él reconoció plenamente los hechos. Por eso es que llamó tanto la atención que el fiscal Guillermo Ortega se haya apurado tanto en presentar un provisional cinco días antes, cuando las personas que estaban vinculadas comenzaban a decidirse por aceptar los hechos y pedir una salida alternativa. Finalmente, Zaguier Blanco terminó en Tacumbú. Pero cumplido el plazo de la prisión preventiva, está a las puertas de recuperar la libertad. Pero si la justicia prevalece sobre la impunidad, deberá volver a prisión. Y por un tiempo bastante más prolongado. El viernes 14 de septiembre, la jueza María Griselda Caballero debe realizar la audiencia preliminar para resolver, tras consultar con la Fiscalía General del Estado, si se ratifica en el pedido de sobreseguimiento provisional o se rectifica y pide acusar y elevar a juicio oral a Zaguier Blanco. El fiscal que pidió la libertad provisional, Guillermo Ortega, está suspendido y sumariado por la Fiscalía General del Estado por presentar el pedido antes de tiempo, sin participación del otro fiscal designado y sin tener a la vista la carpeta fiscal. Luis Zaguier Blanco, Gabriel Merzán de Gasperi, Luis Zaguier Cuquejo, Galo Zaguier Blanco, Michael Burr se exponen a penas que van hasta 15 años de privación de libertad. Podrían recaerle 15 años. Definitivamente es uno de los casos más grandes en cuanto a una estafa en el sector privado.